Buenos días, señoras y señores. Bienvenidos. Señora Marcela Guerrero, vicepresidenta de la Asamblea Legislativa. Señora Isabel Jung, presidenta de la Asociación China de Costa Rica. Señora Lai Tsai Akong, directora del Instituto Confucio. Señor Nien Suheng, profesor de la Escuela de Farmacia de la Universidad de Costa Rica. Señor Isidro Conguón, artista. Señor José Alberto Rodríguez, presidente de Mascopía. Diputada Maureen Clark, muchas gracias por acompañarme en esta organización. Al señor Mario Cong, muchísimas gracias. Un gusto haber trabajado con usted. En nombre del grupo organizador, queremos agradecer por su participación. Quienes externaron comentarios muy atinados y que nos brindaron un panorama más claro de lo que representa la cultura china para Costa Rica. Deseo reafirmar nuestro apoyo, el de la diputada Maureen Clark, el de mi persona, para el apoyo de este tipo de actividades. Quiero agradecer al público y a los amigos de prensa. Esta es una de una serie de actividades que estaremos realizando en el futuro. A raíz de la discusión de la reforma al artículo primero constitucional y que establece a Costa Rica como un país multietnico y pluricultural. Y que dentro de los fines que persigue es visibilizar a los sectores minoritarios de la población. Es importante destacar que se cumplen 160 años de los primeros chinos que vinieron a Costa Rica. Según ha sido documentado, de igual de forma quiero resaltar que en 1871 se dio la gran oleada de aproximadamente 500 chinos que vinieron en razón de la construcción del ferrocarril al Atlántico. De esa población, algunos se asentaron en el país, otros murieron en la construcción del ferrocarril y otros se emigraron. También en ese periodo se dio la primera gran huelga laboral debido a las condiciones infrahumanas y al gran irrespeto de las condiciones laborales a las cuales fueron sometidos nuestros hermanos chinos. Ya más recientemente, según el censo de 2010, se indica que a esa fecha había una población de 9.170 personas las que se autoidentificaron como chinos en una clasificación étnica-racial. Sin embargo, consideran los expertos del sector que esa cifra está muy debajo de lo real. En términos de cómo fueron planteadas las preguntas, estima más bien que ascienden a 40.000 las personas chinas que habitan el país y que la cantidad establecida en el censo representa sólo un porcentaje de la verdadera población. Es de todos conocidos que los chinos son una población humilde, trabajadora, emprendedora y luchadora, los cuales han sido de gran aporte para nuestro país y se han manifestado destacablemente en diferentes fases de la sociedad costarricense y mundial, tanto en la manera cultural, como en las artes y gastronomía, como a nivel económico, en el comercio e inversión, social y profesional. En fin, han dado muestras de su gran potencial. Yo, como representante de la provincia de Limón, puedo constatar, porque tengo cualquier cantidad de amigos en la comunidad limonense que son chinos, gente trabajadora, gente emprendedora, gente amistosa, no amargados como nos dijeron ahora. Para mí son gente inmensamente alegre, llena de cultura y muy amistosos. Me embarga de felicidad que mi provincia de Limón sea considerada para instalar una zona económica especial, porque conllevaría un gran avance para nuestro pueblo y nos convertiría en un polo de desarrollo, lo cual beneficiaría no sólo en términos de empleo, sino en comercio y servicios. Señor embajador, sin duda, la provincia de Limón es un lugar estratégico para cumplir con ese contenido. La razón de contar con mano de obra calificada, un alto dominio del idioma inglés, excelente ubicación geográfica y tenemos el principal puerto de exportación e importación de Costa Rica. Quiero concluir felicitando a la comunidad china por su año nuevo chino, que esta vez le corresponde a la cabra, y externar mis más mayores deseos de prosperidad y bienestar. Yo me comprometí con la cultura china a representarlos durante estos cuatro años en la Asamblea Legislativa y para mí ha sido un honor. Muchísimas gracias para todos los que han colaborado con mi despacho. Agradezco a los presentes su atención a este importante evento y los invito a pasar a la presentación cultural y degustar unos platillos típicos chinos. ¡Cheng, cheng! ¡Gracias!